¡Hola chicos! Esto es Aprendiendo Inglés con el Teacher El plan educativo Aprendiendo Juntos en Casa en su semana 10 para la básica media nos trae el siguiente objetivo de aprendizaje Welcome Back to school De regreso a la escuela Vamos a tratar de aprender algunas indicaciones para un regreso seguro a la escuela Activity number one Topic My school and family routines Vocabulary Antes de hacer las tareas vamos a aprender un pequeño vocabulario School Teacher Friend Celebration Subjects Asignaturas Social Studies Science English Languages Math Physical Education Task number one Complete the following information about your school Letter A School For example, pueden responder así Por ejemplo My school's name is 24 de mayo O My school's name is Simón Bolívar Simón Bolívar My school's name is La Libertad La Libertad For example Letter B Grade Grade I am in fifth grade Or I am in sixth grade Or I am in seventh grade De acuerdo a tu grado, escribe fifth, sixth or seventh Letter C Teacher My teacher's name is Rebecca Or My teacher's name is Jesús Or My teacher's name is Sara Aquí vas a escribir el nombre de tu profesor de inglés Letter D Favorite subject Tu asignatura favorita For example My favorite subject is math Or My favorite subject is English Or My favorite subject is science Letter E Best friend's name Tu mejor amigo My best friend's name is Luis My best friend's name is Ana My best friend's name is Jonathan Aquí vas a escribir el nombre de tu mejor amigo Letter F Favorite school celebration Vamos a hablar acerca de tu celebración escolar favorita Like this Like this De esta forma My favorite school celebration is Christmas Aceleración favorita de mi escuela es Navidad Or My favorite school celebration is Carnival Or My favorite school celebration is Mother's Day Task number two Write two recommendations about what we have to do to stay healthy at school to prevent coronavirus Vamos a escribir dos recomendaciones acerca de lo que tienes que hacer para estar saludable en la escuela Y prevenir el coronavirus Aquí te dejo algunas ideas Keep the distance with other persons Watch the hands Avoid handshake Work mask And Use disinfectant Thanks for watching my video Subscribe for more videos Gracias por ver mi video Suscríbete para más videos Espero que haya sido de tu ayuda Bye bye See you later Bye bye